Sumamos 10 años de estar al frente de la información en www.notijalapa.net Gracias a ustedes seguimos creciendo, aprendiendo y mejorando, aunque a los del poder no les agrada. Se planifican simulacros de sismo en centros educativos e instituciones a lo largo de este año, así lo dijo el licenciado Álvaro García, delegado de la Conredo. Durante este año, según el Ministerio de Educación, particularmente en el Departamento de Calapa, se tiene conectada una agenda de trabajo en donde algunos, a nivel educativo, tienen que realizarse algunos simulacros en algunas escuelas. Nuevamente, pues, son los maestros, los directores los que vienen a la oficina a presentarnos sus solicitudes de apoyo, en algunos casos, para capacitar y otros para hacer algunos ejercicios de simulación. Hay situaciones con las solicitudes al respecto que no hay demasiado personal también para la Conredo, hay que tener también el tiempo para esto, ¿no? Nuevamente, el Ministerio de Educación tiene un currículum de tiempos, entonces hay un tiempo como en abril, luego en agosto y luego en octubre, son tres tiempos en que tienen organizados para hacer ese tipo de ejercicio. ¿Ya lo individual, empresas o algunas instituciones también pueden solicitar? Bueno, pues, cualquier empresa o institución es bueno que tenga su plan de contingencia por cualquier emergencia, ¿verdad? Por lo cual, pues, también pueden realizarlo, nada más que todo, pues, hoy existe, es importante, mejor dicho, que cada empresa que, o que cada empresa tenga su propio plan de contingencia, ¿verdad? Para tener preparado a su personal ante cualquier evento que se pueda generar, no solamente por sismo, también puede darse un incendio de infraestructura, por lo cual, pues, siempre es bueno estar preparado en cualquier tipo de eventos, de eventos que ya identificados. ¿Ustedes pueden capacitar al respecto del sismo? Podemos capacitar a las personas una vez que la empresa lo solicite.